¡Que no hay ahí! ¡No! ¡La siguiente! ¡No! 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 ¡Todos conmigo! ¡Estos van a ir con truma! ¡Todos! ¡Todos conmigo! ¡Vas contándole a la gente! ¡Que te mueres tú por mí! ¡No te mueras de repente! ¡Que me pones a volar! ¡Más largando a los vecinos! ¡Que si vienes sin pulir! ¡Ay, que de los cogollinos! ¡Que tu favor va con la hui! ¡Darlos, chis! ¡La vida que yo te vi! ¡Era darlos, chis! ¡La vida que yo te vi! ¡Era darlos, chis! ¡Me robas el Carlos Chim! ¡Darlos, chis! ¡Darlos, chis! ¡Ay, que de los cogollinos! ¡En ti! ¡Oh, Carlos Chis! ¡Te quiero, cariño mío! ¡Oh, Carlos Chis! ¡Ay, Carlos! ¡Mi Carlos Chis! ¡Ay, que de los cogollinos! ¡Aquí, espérame! ¡Pregunto a mí! ¡Díbelo de mi gato! ¡Aquí, cariño mío! ¡Aquí, cariño mío! ¡Aquí, cariño mío! ¡Aquí, cariño mío! ¡Un momento, maestro! ¡Un momento, un momento! Así no puede seguir esto. Yo quiero pediros un pequeño favor. Y es lo siguiente. En esta canción hay una frase muy bonita y muy pegadiza, muy andaluza, y creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? Entonces todos me vais a acompañar tocando las palmas por rumba y al mismo tiempo cuando yo diga, pan tostaito migaito con café, pan tostaito migaito con café, ¿de acuerdo? A ver, un ensayo, un ensayo. Una, dos y tres. ¡Pan tostaito migaito con café! ¡Oh, yo de poco ánimo! ¡Más fuerte! ¡Pan tostaito migaito con café! ¡Con la voluntad que tiene Basta! ¡Pero más fuerte aún, eh! ¡Pan tostaito migaito con café! ¡Pan tostaito migaito con café! ¡Pan tostaito migaito con café! ¡Más fuerte todavía! ¡Otro de salvo! ¡Pan tostaito migaito con café! 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 ¡Gracias!